El primero, la irresponsabilidad de un gobierno que ha tardado tres días en condenar rotundamente estos hechos. Pedro Sánchez, hoy mismo en Mérida, presionado por sus ministros, entre ellos por supuestísimo Carmen Calvo, que ya no puede más de las discusiones que tiene con Podemos, discusiones internas que se suceden día tras día, con contradicciones expuestas por Pablo Iglesias con respecto al borrador de la ley trans y toda la semana que llevamos de disensiones y que yo creo que ya ha puesto en marcha la espoleta retardada para hacer saltar por los aires más pronto que tarde el gobierno de coalición. Hasta tal punto que nos consta a algunos periodistas que ya hay conversaciones con algún que otro partido, hasta ahí puedo leer, para ver cómo puede existir una salida digna de este ejecutivo para no acabar fagocitado en un abrazo del oso. Eso por un lado, es muy interesante ver cómo Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que su compañero de cama no va a seguir bailando al son que él le marque. Lo que pasa es que esa laxitud, ese saboacer, esa especie de condescendencia hacia Podemos, Pablo Iglesias, Sirene Montero y los mensajes terribles que Chenique lanza desde Twitter, alentando, y ese es el problema, alentando las algaradas organizadas en el sentido de que el informe que tiene la policía es bastante terrorífico, es una investigación que está haciendo la Comisaría General de Información que abarca lo que ha sucedido en Granada, lo que ha sucedido en Barcelona, lo que está sucediendo en Madrid.